Zen 5 Ryzen 9000 ha sido totalmente filtrado, modelos, especificaciones, rendimiento e incluso fecha de lanzamiento. Envidia tendrá su propia APU y habría conseguido lo imposible con las RTX 5000. Las ventas de procesadores y tarjetas gráficas sigue cayendo, pero cuidado con los precios, porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos está más caliente que nunca y el gobierno norteamericano impondrá importantes aranceles tanto a placas base como a tarjetas gráficas. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y aquí te enterarás de todo. Como por ejemplo que puedes hacerte totalmente gratis con Chivalry 2 en la Epic Store, un juego de combates medievales que estará disponible hasta el día 6, cuando según esta filtración será sustituido por Marvel's Might Night Sun, un XCOM de superhéroes que según la propia Take-Two fracasó por haber salido en una mala fecha. Vaya excusa. Bueno, si te interesa otro juego y no es gratis, recuerda que en nuestro sponsor Hookage los vas a encontrar al mejor precio posible y si necesitas una licencia de lo que sea, por ejemplo de Windows 10 o Windows 11, aquí las encontrarás de una manera totalmente legal y segura a un precio muy bajo, precio que mejora gracias a este código de descuento RDV, que no se te olvide utilizarlo porque te harán un 25%, se puede pagar como prefieras. Yo siempre uso Paypal y son rapidísimos, así que te dejaré una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. Llevamos años con ellos y cero problemas y comprando aquí también apoyas el contenido que hago en este canal. Vámonos con Intel. Estamos en semana de anuncios, de presentaciones, semana de Computex y Pat Helsinger, el CEO de Intel tendrá su conferencia, donde hablará seguro de inteligencia artificial y con suerte de lo que está por salir este año. Sobre las nuevas gráficas basadas en la arquitectura, BattleMake apenas se ha filtrado nada y tiene poco sentido que las veamos durante la Computex. Sí que podrían hablar de la arquitectura, pero olvídate de que nos cuenten qué modelos van a salir, cuándo y con qué rendimiento, por mucho que hayan aparecido estas semanas listadas en Hardware Info. Si hablamos de procesadores igual, yo espero que hablen de la arquitectura. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva oficial Intel ya ha anunciado que no llegarán hasta el último trimestre de 2024, por lo que tiene muchísimo más sentido que los presenten durante el día 24 y 25 de septiembre en la Intel Innovation, el evento más importante de esta compañía que ya ha sido anunciado tendrá lugar entre estos días, 24-25 de septiembre. Así que apuntad el lanzamiento para octubre o noviembre. ¿Y qué cabe esperar de ellos? Pues como te vengo contando, tendremos un diseño completamente nuevo donde se utilizará un nodo 20A y un proceso de fabricación de TSMC para los gráficos integrados, tendremos NPU para acelerar cargas de trabajo relacionadas con la IA, perderemos el hiperthreading y no nos queda la otra que irnos al nuevo socket LGA 1851 con placas base de la serie 800 que por cierto, ya han sido listadas en la página web de MSI, pero hay algo que continuará igual, seguiremos con núcleos de alto rendimiento y de bajo consumo. Pero lógicamente con una nueva arquitectura, LionCode para los de alto rendimiento y Skymon para los pequeños. ¿Pero qué incremento en el IPC vamos a tener? Pues gracias a estas diapositivas que alguien ha fotografiado en un evento privado podemos hacernos a una idea de lo que ofrecerá Skymon, que sería un 10% más rápido que Cresmon, los núcleos pequeños que encontramos en Meteor Lake, que a su vez es un 4% más rápido que Cresmon, los que tenemos desde la duodécima generación hasta la decimocuarta. Como curiosidad, en este evento a puertas cerradas se ha confirmado que Lunar Lake, modelos que llegarán para portátiles este mismo año, harán uso de dos nodos, pero los dos son de TSMC. Algunos dirán, Pat Helsinger, ¿no ibais a lanzar un montón de procesos de fabricación en tiempo récord y que son más competitivos que los de la competencia? TSMC. Bueno, eso es cierto, lo han dicho, pero también es el mismo que ha dividido la compañía en dos para vender sus chips, a quien los quiera comprar, incluida AMD, Nvidia, lo han dicho ellos, no yo, pero también comprar ahí afuera para poder lanzar un producto más competitivo, es decir, no casarse con su propio nodo, así que contradecir, no se ha contradicho. Vámonos con AMD y Ryzen 9000. Y es que fíjate lo que tenemos aquí, vale, una diapositiva que se ve algo gorrosa, pero que estaría demostrando que estamos a pocas horas de la presentación oficial de Ryzen 9000. Y bueno, ya tenemos aquí las especificaciones. El modelo de gama alta contaría con 16 núcleos, 32 hilos, un TDP elevado de 170 vatios, un total de 80 megas de memoria caché y alcanzaría una frecuencia turbo de 5,7 gigaherzios. Le sigo un Ryzen 9 9900X con 12 núcleos, 24 hilos, TDP de 120 vatios, un total de 76 megas de memoria caché y una frecuencia turbo ligeramente más baja de 5,6 gigaherzios. Será de 5,5 la frecuencia turbo en el modelo de 8 núcleos y 16 hilos, donde el TDP se reduce bastante, 65 vatios, pero también la memoria caché, que será de 40 megas en total. Mientras que en el modelo de 6 núcleos y 12 hilos, en el 9600X tendremos un total de 38 megas, también un TDP de 65 vatios y una frecuencia turbo de 5,4 gigaherzios. Pero la pregunta es, ¿qué rendimiento vamos a tener? ¿Qué diferencia hay frente a Ryzen 7000? Pues lógicamente ya hay filtraciones. Como por ejemplo esta puntuación obtenida en la prueba sintética de CPU-Z que mide el rendimiento mononúcleo, estaríamos ante una variante de 105 vatios que habría conseguido ser un 19% más rápida que el mejor modelo que hay en Ryzen 7000, el más rápido, el 7950X, quedando en esta prueba a la altura de los i9, pero lógicamente consumiendo menos. E insisto, no sería el procesador más rápido que veamos en Ryzen 9000, a lo que le deberíamos de sumar para gaming, que dentro de unos meses, en teoría, llegarán también los que cuenten con la tecnología 3D VKH. Bueno, ¿a quién dice unos meses? Igual dice un año. Todo dependerá de la competencia que haya con Intel. Pero fíjate, hay algo que no me cuadra en la puntuación que acabamos de ver. Aquí se nos dice que estamos ante una muestra de ingeniería con un TDP de 105 vatios, pero que contaría con un total de 6 núcleos. Si nos vamos a la diapositiva anterior con todos los modelos, vemos que esa CPU, en teoría, tendría un TDP de 65 vatios. Y aquí yo me pregunto, ¿estamos ante un troleo sí o no? Porque esta captura ha salido el viernes, que en teoría es cuando AMD, a los medios afines, a los medios a los que le da la información antes de la presentación, debería de haberse la dado. Si no lo sabías, la marca, normalmente antes de un anuncio importante, se reúne con los medios que ella quiere para decirle, mira, esto es lo que voy a anunciar, lo que voy a presentar. ¿Para qué hace eso? Para que en cuanto se cumpla la fecha de embargo, en cuanto termine la presentación, ya tengáis los vídeos, ya tengáis la información en la prensa. Y eso lo sé, porque algunas marcas sí lo hacen conmigo. No es el caso de AMD. Así que si me he comido tremendo troleo, pues lo siento muchísimo. Pero parece esa diapositiva ser real, ser cierta, ser verdad. De hecho, de esa misma información sale la existencia de dos modelos más para Ryzen 5000. El 5700 XT y el 5900 XT. Y por cierto, esta diapositiva donde se nos cuenta que Zen 5 es un 5% mejor en gaming que Zen 4 es totalmente fake. De hecho, esta misma cuenta de Twitter ha hecho una diapositiva muy elaborada sobre la RX 8800 XT. Yo creo que las RX 8000 no se van a anunciar en la Computex. Sí creo que Ryzen 9000, como te he dicho antes, lo hará y se podrían lanzar, es decir, llegar a las tiendas según esta información durante el mes de julio. Y ahora, antes de irnos con Nvidia, ya sabes, titulares. ¿Alguna vez has pensado en qué pasará con todos esos videojuegos que tienes en tu biblioteca de Steam y los que quedan por comprar, verdad, cuando ya no estés aquí? Pues Val avisa, no podrá dejar tu cuenta en el testamento. FIFA 2K25, como oyes, comienzan los rumores sobre que 2K Game está detrás del desarrollo del próximo videojuego de fútbol con licencia oficial de la FIFA. Elon Musk advierte, WhatsApp recoge nuestra información mientras dormimos, analiza y luego nos ofrece publicidad completamente personalizada. Y PlayStation 5 Pro ya ha sido totalmente filtrada, parece que llegará a finales de año, pero según esta información ya lleva un tiempo totalmente lista, pero Sony la habría retrasado para hacerla coincidir con grandes lanzamientos. Lanzamientos que al final llegan a PC, como por ejemplo God of War Ragnarok, que lo hará el 19 de septiembre. Pero mucho ojo, Sony advierte que no lanzará su single player día 1 en ningún momento. Quiere que también compremos una PlayStation si tenemos mucho hype. Ahora sí, vamos con Nvidia. La semana pasada te conté que la 5090 contará con un PCB modular. Un PCB que estará dividido en tres placas que a su vez estarán interconectadas. Esto lo contó Panther Live y luego lo confirmó Copite. Hablamos de un diseño que sería más complejo, pero que tendría detrás una gran motivación. Conseguir lanzar tarjetas gráficas que tan solo ocupen dos ranuras de expansión. Pero ojo, este diseño solamente lo tendríamos en las Founders. Ten en cuenta que la 4090 actual ocupa tres o cuatro ranuras de expansión es grandísima. Pues dice Copite que gracias a esto y un refrigerador de doble ranura, se conseguirá tener una tarjeta gráfica más finita, más estrechita, donde tan solo tendríamos dos ventiladores. Ya veremos las temperaturas de este ensamble, ¿verdad? Porque el chip que llevará en su interior, el GB202, tiene un DAI grandísimo, enorme. Y es que el amigo Copite ha vuelto a decir esta semana que tendremos en esta gráfica un diseño aún de tipo monolítico. Nada de diseño de tipo chip LED. ¿Y qué pasará con la memoria Uberan? Hay rumores que afirman que tendremos 32 GB. Pero Panther Lite de nuevo entra en acción para decir que no. Que tendremos 28 GB. GDDR7 con un bus de 448 bits. Sobre las informaciones que nos hablaban de un bus de 512 bits, parece que sí, el chip lo soportará. Pero Nvidia habría decidido no dar el todo por el todo, dejándose margen y dejando esa puerta abierta a lanzar un modelo más rápido a futuro. Aunque con las RX 8000 este año no tendrá competencia, ya que en teoría AMD no lanzará nada de gama alta. Cuando estoy publicando esto, Nvidia, en teoría, ya habrá hecho su presentación en la Computex. E igual, todo lo que digo se ha quedado anticuado, porque algunos filtradores afirman que la 5090, 5080, que la arquitectura Blackwell podría llegar a verse en la Computex. Yo, desde aquí, digo que no. Así que, aunque estoy grabando el sábado por la tarde, cuando todavía esto se desconoce, soy valiente y digo que no, que no. Que este vídeo ni mucho menos se va a quedar anticuado. Que en la 5000, en la Computex, no las vemos. Y tampoco creo que veamos nada de esa CPU de Nvidia que tanto tiempo lleva rumoreándose. Aunque, ojo, fue un representante de Dell el que la semana pasada hizo saltar todas las alarmas en una entrevista concedida a Bloomberg. Y es que con Jensen Juan sentado al lado, dejó caer que el año que viene veríamos cosas muy interesantes, que seguramente sean portátiles de la marca con un shock de Nvidia en su interior. Pues ahora, este linker afirma saber cómo será ese shock. Nos habla de una CPU Cortex 6.5 que utilizaría la arquitectura ARM y unos gráficos integrados basados en Blackwell, arquitectura que tendremos en las RTX 5000 y un nodo a 3 nanómetros de TSMC, aunque Kepler, otro conocido linker, nos habla de un nodo a 3 nanómetros, pero de Intel. Y a mí esto se me hace raro, creo que tiene más sentido utilizar un nodo de TSMC, pero todos recordamos esta imagen de Jensen Juan y Pat Helsinger reunidos y las posteriores declaraciones del CEO de Intel afirmando que estaría encantadísimo de fabricar chips para Nvidia. Así que ya veremos en qué queda la cosa, pero lo cierto es que Nvidia estará presente en la futura consola de Nintendo. Incluso parece también que habría acordado con MediaTek la fabricación de una consola portátil, mercado claramente dominado por AMD de momento, pero tampoco puede dormirse en el sector de portátiles donde no se utilice una tarjeta gráfica dedicada y de mini PCs, porque no solo sumamos un nuevo actor, Qualcomm, sino que también AMD muy pronto lanzará Street Point y Street Hollow, APUs con un gran potencial gráfico. Vamos a hablar ahora de ventas de tarjetas gráficas y procesadores. ¿Qué está pasando? ¿La gente compra sí o no? Pues a ver, durante el primer trimestre de 2024, según el analista de mercado John Peddy Research, ha habido una reducción importante respecto al trimestre anterior, es decir, el último de 2023. En concreto hablamos de una caída de un 9,9% general, en el caso de Nvidia se disminuyó en un 7,7% los envíos, en Intel un 9,6% y la más afectada ha sido AMD con una caída de un 13,6%. Si comparamos el primer trimestre de 2024 con el de 2023, es verdad que ahora se está enviando más y se vende más, eso es justo decirlo también, pero oye, el inicio de 2023 era un desastre, había una crisis realmente importante y nadie compraba nada y por supuesto sé que en el último trimestre del año tenemos un Black Friday, unas navidades donde se vende más, pero también es cierto que AMD no puede dormirse. En los últimos resultados financieros que ha dado a conocer a sus accionistas, dijo que en la división de gráficos había habido una caída espectacular que rozaba el 50%, así que ya sabes AMD a lanzar las RX 8000 con una gran potencia y un buen precio que es lo que nos gusta. Y hablando de precios, ¿la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos llevará a tener que pagar más dinero por culpa de los aranceles? Veámoslo. Pues aunque parecía inminente el incremento de precios de en torno a un 25% en tarjetas gráficas, placas bases y cajas fabricadas en su totalidad o parcialmente en China, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha dado una nueva prórroga. Tienen hasta el día 31 de mayo de 2025 para salir del mercado chino los fabricantes que no quieran verse afectados por este impuesto. A la pregunta de si esto supondrá que el precio suba en el resto de mercados es de decirte que con lo dependientes que somos, ¿verdad? Raro sería que no nos afecte y aunque este 2024 será año electoral en Estados Unidos, un cambio de la administración demócrata de Biden por la republicana no supondría un gran cambio, ya que Donald Trump no viene precisamente con ganas de relajar las aguas con China. Me parece muy interesante todo lo que está pasando en esta guerra comercial y también lo que plantea Ray Dalio en uno de sus últimos libros. Él dice que estamos en la fase 6 de 6 del imperio de los Estados Unidos y que viviremos un cambio de orden mundial dentro de unos años que pasará a estar liderado por China. ¿Crees que eso lo veremos? ¿Sí o no? Bueno, la verdad es que a mí se me hace difícil decir algo, pero me encantaría leerte en los comentarios y si quieres vente y me lo cuentas en directo a partir de las 8 de la tarde hora española en la plataforma morada. Te dejaré por aquí unas cuantas conversiones horarias más y el enlace directo en el comentario fijado para que me sigas y que te avise en cuanto entremos. Gracias por llegar hasta el final y un abrazo.